Habitantes de Pelileo, al percatarse de sujetos de dudosa procedencia en el feriado de Finados, procedieron a detener a dos presuntos sospechosos. Las familias estaban indignadas por los actos delictivos en el sector, por lo que trataron de aplicar su justicia. La delincuencia viene aquí a querer hacer lo que les da la gana a ellos. Aquí es una gente que vivimos en paz y tranquilidad. Esta gente ya no confía en la justicia ordinaria. Los casos de robos registrados en los últimos días se sumó al malestar de la mayoría de pelileños. Le encontraron, según dicen, en el cementerio que han estado bajando las carteras a las señoras, le dicen. Como los ladrones dicen, pasan una noche en la cárcel los detenidos y como no hay denuncia, se salen con más fuerza a robar. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Nacional, desguardados de la policía, lo que evitó que la gente aplique la decisión tomada. Una cueriza, una limpieza, porque la gente, ¿qué quiere la gente? Una limpieza, una limpieza queremos. La consigna es erradicar la delincuencia y para ello las familias están organizadas. Para que tengan un poco de miedo y no vuelvan nuevamente acá a este cantón a hacer lo que andan haciendo los señores. Durante la detención de los dos ciudadanos, según testigos, se habrían registrado incidentes. Imagínense, este tipo le ha pegado a la policía, imagínense, a un policía pegarle, y eso es demasiado. La audiencia de este caso duró varias horas, mientras la gente permanecía fuera de las instalaciones hasta conocer la resolución final. Esa falta de una buena atención policial, esa falta de la buena justicia también, porque no existe aquello en este lugar. Al tratar de obtener el pronunciamiento oficial de lo ocurrido, la autoridad evadió los medios de comunicación. Pero no son delincuentes, chuta, yo me voy a quedar, entiéndame a mí también, ¿no? Los detenidos con resguardo policial salieron de la audiencia a cumplir lo dispuesto por la autoridad cantonal. Claverchango Unimax.